Pero nos toca, nos toca pues meternos ahora sí que al tema del clima, a lo que está sucediendo para, bueno, ir conversando. Nada más, primero que nada, déjenme comentarles cuáles son las 20, hay 20 zonas incomunicadas en este momento por el fenómeno de Lorena, por la tormenta tropical Lorena, hay ya 133 albergues en distintas zonas que pues han ido llegando la gente, 220 fincas, más de 220 fincas afectadas según se sabe, también, bueno, los ríos, los ríos de Chamela, de San Nicolás, Marabasco, de Villa Purificación, estos tres ríos estarían afectados, estarían, este, pues bueno, a punto de desbordarse en algunos puntos, también hay que estar atento a esos ríos, ¿no? Por otro lado, las comunidades afectadas que están ahora mismo incomunicadas precisamente por inundaciones o por problemas por el mismo fenómeno, son Hipala, Maito, Corrales, Peregrinos, Ánimas, Naranjitos, Del Toro, esto son, este, pues zonas afectadas en Cabo Corrientes, en Tomatlán, José María Morelos, en Villa Purificación, están las comunidades de Los Lindos, en Chihuatlán están las comunidades de El Rebalse y La Tecolota, en La Huerta está Caimán, El Limoncito, El Playón, Palancares, Platanillo, Palmar, San Nicolás, La Palmita y Corrales, ese es el reporte que nos han dado, este, pues que aparentemente siguen incomunicados, hay que decir que tanto Sedena como Protección Civil han estado en Friega en esta hora, así que trabajando duro, ¿no? Para, pues, ahora sí que apoyar a la gente y evitar que se corran riesgos innecesarios, o sea, ahora sí que, pues, haciendo esta labor, este trabajo, pues, heroico en muchos momentos, la verdad, y bueno, pues, este, qué bueno tener este tipo de servicios. Ahora, sigue el tema, a pesar de que ya pasó Lorena para Baja California Sur, sigue, pues, la tensión, porque hay, pues, todavía nubosidad, hay lluvias y tormentas en unas zonas, hay posibilidades de desbordamientos y problemas de ese tipo que hay que estar atendiendo, entonces tengan cuidado con eso, tengan cuidado, pues, con lo que sigue, digamos, ¿no? Que, pues, de repente hay fugas, de repente hay temas, este, de problemas eléctricos, de, pues, peligro con cables sueltos, también, pues, la posibilidad de, este, pues, las enfermedades que se generan por mosquitos y eso, entonces, todo ese problema hay que tenerlo en cuenta a partir de que ya pasa el fenómeno. Vamos, entonces, ahora sí, a lo que se espera, en general, en cuanto al clima para el día de mañana, domingo, para, este, pues, todos estos fenómenos, ¿cuáles son los fenómenos nuevos? Los que ya se están formando, según la misma NOAA, hay ya una actualización en ese sentido, déjenme comentarles cómo va Jerry, también Jerry, un huracán, era un huracán, ya no lo es, ya no es huracán, vamos con ese tema.